Dora está embarazada. Ay, señor. Yo no debía haberle dicho todo eso. No, no, no. ¿Por qué no, Mari? Porque ella nos pidió que no. Pero es que Dora está en el país. No. Eso lo hablamos por teléfono. Mari, cálmese, por favor, sí. Y cuénteme, cuénteme todo. No, no, es que no hay nada que contar, señor. No hay nada. ¿Cuántos meses tiene Dora de embarazo? Cinco, seis meses, más o menos. Vaya. No, y eso conocí a un señor lo más de simpático. Y lo trata... Lo trata muy bien. ¿Y usted lo conoce? Sí, por fotos, por fotos. Bien. Bien, qué bueno, ¿no? Me gustaría verla para poder felicitarla. No, señor, qué pena, pero eso no se va a poder porque ella nos pidió encarecidamente... Que no me contarán nada. Sí. Pero ya no importa, ¿no? Ay, señor, mire, yo no puedo, yo no debo. Mejor dicho, yo lo que estoy haciendo aquí es... Pero... Pero, Mari, cálmese, sí, mire, no tienen por qué enterarse nadie de esto. Cuénteme, ¿sí? Pues... A ver. ¿Qué le digo yo? Mire, vamos a hacer una cosa. Usted me cuenta y... Hola. Hola. Permiso. ¿Me demoró mucho? No, no, no te preocupes. ¿Te quieres tomar algo? No, no, no. Esto es una reunión de... ¿Negocios? O de placer. Ya, veremos. Ay, mamita, bendito sea Dios, que no fue nada grave. Sí, mami, ya estoy bien. Bueno, pero ¿qué dijo la doctora? Pues que esas cosas a veces pasan y ellos prefieren que se cumpla el tiempo normal. Claro. Pero el bebé está bien. Sí, mamita, me hicieron una ecografía y todo está bien, perfecto. Ay, o sea que ya sabemos el sexo del bebé. No, porque yo le pedí a la doctora que me guardara la sorpresa. Ay, pero, Dora... No, no, no. Mi amor, mi amor, ¿y le toca quedarse aquí toda la noche? No sé. La doctora está en una junta médica para decidir si me quedo o si me voy. ¿Cómo así? ¿Entonces su mercedo ya corre peligro? No, mami, tranquila, no se alarme. Tengo... Ay, pues hay un pequeño riesgo. Ajá. Pero, pues, me tengo que cuidar de todas maneras. Vamos a ver qué dice la doctora. Dora, ¿a que no sabe quién está aquí? Uy, Diana. ¿Quién? Don Alejandro. Mamita, qué pena, pero fue que Rafael meteó la pata. Don Alejandro llamó y le dijo que usted estaba aquí. Antes de que sigamos adelante, ¿por qué no hablamos de negocios? Ay, Daniela, por favor. Tú y yo tenemos una conversación pendiente, Juan. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó con la gran idea de que yo sea la carátula de tu próxima revista? Bueno, estamos considerando esa opción. ¿Estamos? Tú, que yo sepa, tú tienes la última palabra. Y yo necesito una respuesta. Pero, ¿cuál es el afán, Danielita? Ay, te lo he dicho mil veces, Juan. En esta profesión el tiempo pasa volando. Y cuando nos damos cuenta, estamos demasiado viejas para el mercado. Bueno, está bien, está bien. Dame unos días para pensarnos, ¿sí? Entonces, tú también dame unos días para poder consolarte como tú te lo mereces. Ay, 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 ay. Un momento. Yo quiero una respuesta y la quiero yo. Está bien. Está bien, Daniela, está bien, está bien. La que tú quieras. ¿Qué? ¿En qué íbamos? Por aquí. ¿Qué hubo? Hola. ¿Cómo se ha sentido? Bien. ¿Sí? Sí, mucho mejor. Un poco asustada, pero... Pues sí. Ya, el peligro pasó. Sí, estuve hablando con la doctora. Me dijo que ya todo está muy bien. Gracias por venir. ¿En qué habíamos quedado, usted y yo? Que si había una emergencia, yo iba a ser el segundo en saberlo, ¿no es cierto? Pero es que no tuve tiempo de llamarlo y me dio pena molestarlo. Pero ¿qué vamos a hacer para que entienda que para mí estar con usted en un momento como este no es molestia? Gracias. Su mamá me dice que no tiene... que no tiene un médico como suyo que la vea siempre, de cabecera. Pues sí, no... No tenía, pero pues ya... Yo hablé con la doctora que me atendió para que me siguiera haciendo los controles. Es que me parece que es... que es muy buena, que es muy comprensiva y me cae muy bien. Sí, a mí también. Me parece chévere. Me parece que es seria, es profesional. Ah, me dijo que tiene que empezar sus ejercicios. Las rutinas, no sé qué, para... para prepararse para su parto. Ay, sí. Y yo con lo agotada que me siento. Yo sé, pero bueno. Ahí me dio el sitio, el lugar donde usted puede ir. Entonces, así me toque amarrarla a unos patines y llevarla rodando. Vamos a ir, vamos a hacerle caso a las instrucciones. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre, don Alejandro? No, no, olvídelo. ¿Don qué? Bueno, me voy. No quiero molestarla más. Duerma, descansa. No, 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 no se vaya. Quiero decir, es que, ¿será que usted me puede hacer el favor de averiguar si... si me voy a quedar esta noche acá? Sí, yo podría, pero ya oí. Ya oí decir y tiene que quedarse. Relájese, no, no se afane y no sea impaciente. Se queda aquí y la atiende, delicioso. No, tranquilos, es que Dorita y don Alejandro ya se habían encontrado en un centro comercial. Ah, no, pero súper bueno. ¿Y por qué no nos lo habían contado, prima? ¿Qué tal, ah? Error, error. Cuando se trata de montar una mentira como estas, hay que mantener informados a todos de la evolución de los hechos para que nadie incurra en errores, porque si no todos quedan como un zapato viejo. Pues claro, y como don Alejandro ya sabe, obviamente que todo el mundo lo sabe. ¿Para qué vamos a seguir con esta mentira, ah? Vea, joven, hasta el momento nadie lo sabe y nadie lo va a saber hasta que Dora no lo quiera. ¿Entendido? Sí, sí, Dorita me dijo que ella confiaba mucho en la discreción de don Alejandro. Hace bien, hace bien, porque el doctor Alejandro es un señorazo. ¿Y no le parece que el señorazo se está demorando como mucho? A ver, José, deje la indiscreción usted. Si se demoran es problema de ellos. Pues sí, es raro, pero nosotros no somos nadie para juzgarlos. Ah, sí, ¿no les parece como muy rarito el interés de don Alejandro en Dorita? No más, no más, Josecito. Alejandro. Señora. Qué pena con usted. No, vamos a borrar esa palabra del diccionario, está bien, la palabra pena, qué pena, qué vergüenza, qué molestia. No más, no más. Bueno. No, no. Tenía mucho miedo, estaba muy asustada. Yo sé, yo sé, yo sé. Trate de descansar, tranquilo. ¿Está bien? Descansa y duerma. No habrá lugar sin ti, no habrá lugar sin ti, sin ti. Cosas que pasan. Mire, es muy sencillo. Pasa lo siguiente. Yo creo que el tal Juan ese ya sabe que ahorita está aquí, pero como no la puede ver, entonces, claro, Alejandro le está haciendo la segunda. Así son. Nomás con la estupidez, Josecito. Bueno, en últimas, la idea no es tan descabellada. Pues conociendo a don Alejandro como es, no es solo una idea descabellada, sino estúpida. A ver. Ay, mire. Casi no consigo. Ay, no, mija. Ay, recíble, recíble, recíble. Tenga, ay, muchas gracias. Tenga. Mire, aquí está. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Todavía no ha salido? No, no, señora. Y seré tu consentida, tú serás mi amor soñado. Quedaré en lo que me pidas, como solo tú sabes dar. ¿Cómo me esperas cuando estoy lejos? ¿Cómo te extraño si a mi lado no estás? ¿Cómo me abrigas con tus abrazos? ¿Cómo no hay frío cuando estamos los dos? ¿Cómo te entregas sin sentir miedo? ¿Cómo me haces con tus sueños volar? ¿Cómo me arruñas sobre tu almohada? ¿Cómo me cuidas cada paso al andar? Que a Dios le doy hoy gracias Por encontrarte al final ¿Qué hubo? Ya se quedó dormida. Se durmió, o sea que me quedé sin ver. Bueno, eh, perdón, me demoré un poco. No, doctor, ustedes tendrían cosas que conversar, no se preocupen. Bueno, me voy. Y cualquier cosa que pasen a la hora que sea, me avisan. Claro que sí, doctor, y muchísimas gracias por haber venido. No, por Dios, con mucho gusto. ¿Quién se va a quedar con ella esta noche? Yo, yo, yo me quedo. Muy bien. Yo también, doctor. Bueno, vámonos. Vamos, Roberto. Muy bien. ¿Ustedes dos quieren que los llevemos a alguna parte? Ay, sí, váyanse a descansar. Pues, doctor, si no es mucha molestia. No, 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 para nada, con mucho gusto. Pues, vamos, Josecita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego, Rafael. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Que descanse. ¿Y qué? ¿Y Mena? Buenas noches. Sí, Roberto, buenas noches. ¿Qué le parece si nos comemos algún pollito de pronto? Oiga, Mari. ¿Qué? ¿Ya se dio cuenta quién está allá abajo? Sí. Ese tipo si es que es muy descarado en la vida, ¿no? Ay, Julio. ¿Envidia, caridad o ganitas que le dan? Ay, mijita, si yo tuviera ese poder y esa plata, las maravillas, ¿qué haría, oye? No, lo dudo mucho. ¿Qué? ¿Quiere probar o qué? Oiga. Y esos dos ya están. Sin el menor recato. ¿Y las cámaras están prendidas? Es claro. ¿Y grabando? Ay, sí, no sé. Pero si quiere, vamos y miramos. Ay, sí, qué rico. Ay, qué rico. También hechismoseamos un poquito. Ay, sí. Sí, vamos. Hola. Hola. ¿Qué haces despierta hasta ahora? Juliana se acaba de dormir y ya yo me quedé desvelada. ¿Necesitas algo? Juan no estaba contigo, ¿no? No. No lo dejé en la oficina. Sí me dijo que tenía que trabajar. ¿Trabajar? ¿No será más bien que no quería estar conmigo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Yo me estoy poniendo insoportable. No, tú no. No, mentira. Pero supongo que ya si uno lo acepta o lo ve, pues es una forma de acercarse a la solución o no. Alejandro, nada de esto está en mis planes. Yo no quería ser madre. Dios, perdón, pero me pareció un poco tarde para aceptar eso. Pero no sé qué hacer. Estoy desesperado. Sí. ¿Por qué? Pero es normal. Supongo que eso pasa mucho, ¿no? Yo no sé nada de eso de síndrome de posparto, no sé qué. Pero supongo que tener una criatura que es parte de uno y que de pronto deja de serlo, tiene que ser un golpe fuerte, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo. Tal vez te suene horrible escucharlo, pero es que cada vez que veo a Juliana es como... como si estuviera mirando a una extraña. ¿Por qué no buscas ayuda? No sé, no hablas con alguien, ayuda profesional. Sí, tal vez tengas razón. Que siento que me estoy volviendo loca. Déjese ayudar. Déjese ayudar, por favor. Vamos, vamos, vamos. Pase, pase, pase. Sí, la doctora dijo que tenía que cuidarse, mi amor. Sí, mamita, pero no hay que exagerar. ¿Tú ahorita quiere que la suba cargadita? Sí, sí, sí. No, sí, por favor, no. Miren, mi amor, se va para la habitación y se acuesta. Mamita, no me quiero acostar. Quiero sentarme un ratito ahí en la sala. Ay, señor, ¿por qué la hizo tan terca? Dios mío, cambie a ver. Bueno, qué pena con ustedes, pero yo me tengo que ir para el trabajo. Nos vemos más tarde. Yo también. Si alguna cosa me llaman a la oficina. Muy bien. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Mi amor, se quiere que le prepare algo. ¿Quiere comerse alguna cosita? Sí, pero me da pena con usted porque tengo un antojito. A ver, ¿qué es el antojito? Diga, diga que le atendemos. A ver. Camarones con arequipe. Muy bien, camarones y arequipe. No, camarones con arequipe. Todo revuelto, mi amor. Claro. Bueno, yo corro a ver qué le concio. Camarones. ¡Qué horror! Buenos días. ¿Dónde estabas, Juan? En la oficina. ¿Tienes idea de qué hora es? Sí, sí. Me quedé dormido, Ana María. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Solo? ¿Solo? Juan, tú realmente crees que yo soy estúpida, ¿no? Ana María, por Dios, ¿tú crees que podamos hablar tranquilamente sin tener que pelear como siempre? Por favor. Yo no estoy peleando, Juan. Yo solamente quiero saber de qué material tú crees que yo he sido hecha. La niña lloró hasta las tres de la mañana y yo no he dormido un solo segundo, Juan. Me siento sola y abandonada. Pero yo te voy a dar una noticia. Mira, esa niña es tu hija también. Y ya es momento de que tú empieces a asumir tus responsabilidades con ella, ¿no? Sí, Ana María, sí, lo sé. Lo sé y créeme, te pido disculpas, ¿sí? Creo que es momento de buscar soluciones. Soluciones. Acá no hay soluciones, Juan. Acá simplemente se trata de un... Tú no me quieres. Adriana. Buenos días, señor. Hágame un favor. Cite a los miembros de la junta directiva para una reunión. Discúlpeme, señor, pero es que esa es una función de Muriel. La persona encargada de acatar mis órdenes es la persona a las que se las doy. Como usted diga. Otra cosa. Haga un memo para todos los empleados recordándoles que la hora que empieza el trabajo es a las ocho. Sí, señor. Con permiso. Yo cometí la tontería de pensar que con amor y con paciencia iba a lograr un imposible. Pero tengo que reconocer que no. Me equivoqué. Ana María, yo pienso que es muy temprano para que... para que creas eso. Pero creo que no nos podemos rendir. Tenemos una niña, una hija en quien pensar. Daría mi vida por creerte, Juan. De verdad. Pero tú estás enfermo, ¿sabes? Tú eres un mentiroso. Tú has hecho de la mentira una forma de vida y eso... eso ya no tiene solución. Yo no puedo hacer nada. No nos vamos a complicar más, ¿sí? ¿Te parece? Más bien vamos a tratar de encontrar una forma de convivencia civilizada. Para comenzar yo necesito una enfermera porque... porque yo no puedo sola. Está bien, está bien. No te preocupes. Yo... yo me encargo de eso, ¿sí? Tranquila. Y quiero irme para mi casa, Juan. Yo ya no soporto un día más en esta casa. ¡Ya no lo soporto! No, 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 no. Baja la voz. Madre María, no me parece que eso sean soluciones de fondo. ¿Te solucionas de fondo? ¿Tú quieres solucionar de fondo? ¿Sabes que ya no me hagas más daño? Vamos a separarnos, ¿sí? Cosas que pasan... ¿Y a qué hora llegó mi papá? No, chiquita. Ni idea. Consuelo, ¿usted sabe? No, no, señorita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Roberto. Sí, señorita. ¿Usted estuvo anoche con mi papá? No. Bueno, sí, estuve un rato con él, lo llevé a un sitio. ¿Qué sitio? La casa de un amigo. Ya me preguntaron esa noche y ya les dije, gracias, buenos días. ¿Y cómo te fue? Bien, delicioso. Papi, ¿tú nunca vas a la casa de tus amigos sin tu guitarra? No, por no. ¿No? ¿Qué es no? ¿Para qué? Me prohibieron llevar la guitarra. ¿Sí? ¿Y eso? Porque no toco, porque sí. Ay, papá, porque sí, no es una explicación. Bueno, está bien. ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es lo que quieren saber? Pues... Detalles. ¿Qué tipo de detalles? No sé. ¿Una... ¿Una cita? ¿Con qué autoridad, Ricardo, usted contrató a este señor José... Cosito? Patricia me dijo que usted la había autorizado. Falso. Bueno, disculpen, ¿no? Qué pena. ¿Qué hago con él? ¿Lo traslado? ¿Lo despido? No, no. Hagamos un pequeño cambio de cargo. Ya no va a ser más el asistente de Patricia, va a ser asistente personal mío desde este momento. Perfecto. Claro, como usted diga. Y la próxima vez que contrate personal para mi revista, me encantaría que me avisara. Por supuesto que sí. ¿Por qué están tan preocupadas por mis novias últimamente? ¿Por qué no ponen un aviso en el periódico? Un clasificado. Buscando a mi esposa. Hombre, cuarentón, viudo, rodeado, tres hermosos angelitos, busca esposa, rescate, injusticias. Ay, qué lindo. Pero no necesitan ningún clasificado. Tú lo que necesitas es como... un cambio de actitud. Ay, muchas gracias, doctora Corazón. No necesito ningún cambio de actitud, me siento muy bien como estoy y ya, listo. Don Alejandro, ¿usted quiere que le sirva ya? Por favor, sí, listo de gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Jugo de Badea? Gracias. Vale. ¿Aló? Sí. Don Alejandro, don Alejandro. Es de la oficina. De la oficina. Gracias. ¿Aló? ¿Quiere otro café? ¿Le mando a traer agua? ¿Qué dice? No. ¿Sabe qué me gustaría, Ricardo, que me contara si sabe algo de la reunión que citó Arturo? No, la verdad, no sé nada. Yo no sé ese tonto que piensa. Jimena, qué pena que me entrometa en esto, pero a mí me parece que este tema de Arturo lo deberían manejar con más cautela y diplomacia. ¿Por qué lo dice? Arturo es un hombre que guarda mucho resentimiento y si él se lo propone, les podría hacer mucho daño. O sea, Arturo son amigos desde hace años, ¿no? Sí, lo conozco, pero no soy su amigo. Bueno, imagino que conocerá muchos detalles de la vida de él que nadie más conoce. Pues, la verdad, no. Arturo es bastante reservado. Porque en estos momentos información sobre la vida de él no sería muy útil. Se imaginará. Y tal vez usted pueda hacer un esfuerzo y hacer memoria sobre algo que nos interese. Y me encantaría que nos lo hiciera saber. Bueno, sí, pero... ¿qué clase de información? Todos los seres humanos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? No entiendo. Mire, Ricardo, ahorita pareciera que Arturo tuviera la sartén por el mago. Pero los dos sabemos que eso no va a ser hace mucho tiempo. Este es el momento perfecto para medir lealtades. La duda ofende, por favor. Bueno, ahí le dejo la inquietud. Perfecto. Gracias. No, a usted. Chao. Chao, hasta luego. Ay, Mari, yo no sé si serán los nervios o qué, pero yo siento que este bebecito va a nacer en cualquier momento. ¿Ya sabe que es un varoncito? Mari, es una forma de decirlo. Ah, ¿pero qué? ¿Me quedo con usted por si acaso? Ay, bueno, pero no le vaya a decir a mi mamá nada, ¿bueno? No. Que ella últimamente anda con los nervios de punta. Anda peor que yo. ¿Tiene hambre? ¿Quiere que le traiga algo de comer, de tomar? No, gracias, estoy bien así. Ah. Oiga, si sabe a quién me encontré anoche, ¿no? Sí, sí sé, me imagino. ¿Y me preguntó por usted? Y, 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 pues yo le inventé así un cuento lo más de chévere, que usted se había casado en las pampas argentinas, que el hombre es divino con usted y que usted está de embarazadita. ¿Qué? No, es que yo no entiendo. Entonces, ese imbécil no se da cuenta que para convocar una reunión de junta directiva hay unos procedimientos, ¿o qué? Pues a ese imbécil tenemos que oírlo, nos guste o no. Pues yo, yo no voy a ir, Alejandro. ¿Cómo que yo no voy a ir? ¿Tú crees que estamos en posición de ser soberbios? Alejo, yo tengo problemas, ¿me entiendes? Tengo cosas que hacer y no tengo tiempo de ir a escuchar al estúpido ese. Si ya no hay nada que hacer, pues que haga lo que le dé la gana y punto. Ayer estuve hablando con Ana María. ¿Ah, sí? Vaya, vaya. ¿Y fuiste tú quien le dio la gran idea de que se separara de mí o qué? ¿Yo qué? Sí, Alejo, ahora me salió con esas. No, perdóname. Yo no creo que una mujer se separe porque el cuñado le da la idea y, segundo, yo no hable una sola palabra con ella. No, güey. Yo creo que están en problemas ustedes y los tienen que solucionar. Y eso no es todo. ¿Tú sabías que Dora regresó al país? Sí, sí, regresó. Y está embarazada, Alejandro. Y ese niño podría ser mi hijo. ¿Marí? Usted es que es bruta, está loca. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le fue a decir que yo estoy embarazada, Marí? ¿Para qué sufra, qué chupe? ¿Qué chupe qué? ¿Qué sufra qué? ¿Usted qué, no piensa las cosas? Ay, muñeca, no se preocupe que yo solo le dije que usted tenía por ahí cuatro o cinco meses de embarazo. No, Marí, usted es muy chismosa. Mamita, ¿cómo se siente? ¿Cómo sigue? Bien, mami, tranquila, sí, no se preocupe. A mí me da una angustia dejarla aquí solita. Váyase tranquila para el trabajo que yo me quedo con Marí. ¿Sí? ¿Seguro? No se preocupe, doña Matilde. Bueno, hasta luego, mamita. Me avisan cualquier cosa, me llaman. Sí, señora, tranquila, yo la llamo. El pollito, mami, de la camisa. Bueno, hasta luego, juiciosa. Sí, señora. Yo a usted la voy a matar por chismosa. Lenguizuelta. No le voy a volver a contar nada. Patricia, me hiciste quedar como un imbécil frente a Jimena. Ella no había autorizado nada. ¿Pero qué? Igual yo soy autónoma en mis decisiones, ¿o no? Uh, sí, claro, muy autónoma. Mira, ella me dio la orden de echar para atrás la contratación. ¿Pero por qué? Es injusto. Ahora el que va a terminar pagando los platos rotos es el pobre José. Ay, sí, pobre José. ¿Sabes qué? Él va a trabajar como asistente personal de Jimena. ¿Cómo así? Ay, pero ¿por qué Jimena es tan egoísta conmigo? Yo creo que hasta envidia me tiene. Claro que teniendo en cuenta las sentencias que tenemos con el nuevo miembro de la junta directiva, podríamos hacer que esa decisión se cambie, ¿no? Pues no, todavía no me parece adecuado. Pero espérate, más adelante yo sí voy a mover mis fichas. Buenas tardes. Cosas que pasan Somos dos ¿Ese es el carro de don Juan? ¿Qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, Mari? Ay, amiga, ¿qué hace ese señor aquí? ¿Cómo que qué hace ese señor aquí? ¿Usted qué le dijo? No, no. Mari, dígame la verdad. ¿Usted qué le dijo? No, amiga, se lo juro que yo no le dije nada. Yo dije que usted estaba aquí. Ni, le parece un poquito haberle dicho que yo soy embarazada. Dora, Dora. ¿Qué? 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 Voy a mirar acá desde las escaleras que no me ven. Amiga, no se arriesgue, Dora. ¡Shh, Dora! A ver, que haya venido así sin avisarle, señora Matilde, yo... ¿Qué se le ofrece? ¿Puedo pasar? No. Yo necesito hablar con usted, señora Matilde. ¿Lo escucho? Necesito saber sobre su hija, sobre Dora. Creo que perdió el viaje. Yo no tengo por qué darle esa información. Se lo ruego, señora Matilde, por favor. ¿A usted le tengo que recordar que es un hombre casado que acaba de tener una hija? ¿A cuento de qué le tengo yo que contestar dónde está Dora? ¿Usted qué hace aquí preguntando por ella? Yo supe que... supe que Dora está embarazada. Ay, ese hombre está loco. ¿Se da cuenta? Es que yo pensé... Señor, yo sé qué invención usted nunca piensa. Usted tiene esto de adorno. Tenga la bondad de irse de mi casa, señor. Señora Matilde, mire, si el bebé que Dora está esperando es mío... Pero usted se enloqueció. ¿De dónde sacó esa información? Mire, váyase, ¿sí? No, no, es una posibilidad solamente, pero... es que por eso yo necesito ver a Dora, necesito conversar con ella para aclarar... Tranquilícese, no se preocupe. Ni mi hija ni yo nos vamos a meter en su vida. Señora Matilde, usted no me entiende. ¿Sabe que sí? Tiene razón. No lo entiendo. No entiendo qué hace usted aquí. No entiendo por qué nos está metiendo en sus cosas de una vez por todas. Es que... lo que quiero decirle es que... si ese bebé que Dora está esperando es mío, yo estoy dispuesto a responder como se debe. tan responsable. ¿Responsable? ¿Responsable de qué? Este hijo es mío y no tiene nada que ver con ese señor. Ay, pues, amiga, si lo fuera, lo que uno esperaría de un hombre de esos es que, no sé, que no se haga cargo de nada, pero mírelo tan bello. Ay, Mari, ¿usted es que es boba o qué? ¿No se da cuenta que es un mentiroso? Lo que está tratando es de meterse a mi mamá en el bolsillo. Ay, amiga, menos mal su marido no está, ¿no es cierto? Pues, porque a él no le gustaría que, un señor, no sé, ese señor venga a reclamar derechos que no le pertenecen. Menos mal. Sí. La gente como usted se imagina que el mundo gira alrededor de ustedes, ¿no? Usted no es indispensable. El hecho de que mi hija algún día se hubiera fijado en usted no quiere decir que no se pueda conseguir otra persona. Sí, sí. Miren, déjeme hablar. Usted en la oficina y allá en la revista puede ser mi jefe, pero aquí me respeta. Es cierto que le hizo la vida imposible a mi hija, es cierto que le hizo sufrir muchísimo, pero afortunadamente, gracias a Dios, Dora se dio cuenta de lo que estaba pasando y reaccionó y está actuando de una manera totalmente diferente y para su información. ¿Quiere saber una cosa? Lo más importante para ella es que no quiere saber absolutamente nada de usted. No, yo, yo no utilicé a su hija, sino a Matilde. Que me lo diga ella. Ella se lo dijo en todas las formas posibles. Así que déjenos en paz a ella y a mí. ¿Dora regresó? Claro que no. Y hasta luego, señor Uruaneta. Nunca habías pedido un asistente, hasta ahora. Tú lo has dicho, pero es que como se nos ha aumentado tanto el trabajo y casualmente tenías que contratar a José, ¿no? No, no es casualidad. Digamos que estoy marcándote límites que se te habían olvidado. Bueno, él igual no tiene la culpa. Pero trabajar conmigo no es tan malo. ¿O sí? No, pero es que él va a terminar pagando la rabia que tú sientes hacia mí. Patricia, yo no tengo rabia. Tómalo como una muestra deliberada de poder. Jime, cuando yo contraté a José no lo hice por retarte. Pero lo hiciste. Mira, yo sé que no he sido clara en cuanto a lo que está pasando con él y que eso se presta a malentendidos. Pero a mí simplemente me parece un buen trabajador, un buen hombre. Muy bueno en la cama. Usted acaba de firmar un contrato individual de trabajo a término indefinido y eso, mi querido amigo, en estos tiempos vale más que el oro. Eso sí le digo que ella no va a trabajar con Patricia. ¿Cómo así? Va a trabajar con Jimena. ¿Sí, señor? No, no entiendo. Órdenes de Jimena. ¿Ah? Oiga, y venga aquí entrenos usted como hace. Lo voy a convertir en mi gurú de cabecera. Es que de verdad, estar saliendo con dos mujeres como estas, con el genio que se gastan, con ese ego que tienen y además que supuestamente son amigas, por favor, vea, mis respetos. mire, eso es algo que a usted no le incumbe, ¿cierto? Sí, sí, normalmente no es de mi incumbencia, pero sucede que usted está en medio de una guerra entre dos mujeres que laboralmente están muy, pero muy por encima suyo. Eso quiere decir que lo más seguro que en un par de semanas usted y su dichoso contrato de trabajo a término indefinido se vayan a la quinta porra. Bueno, a menos que yo pueda impedirlo, ¿no? Pues ellas o por lo menos Jimena si están por encima de usted, ¿no? Le conviene tener un aliado. ¿Y a cambio de qué o qué? Son muchos los datos, las cosas que usted va a manejar de Jimena siendo su asistente. Algunas de esas cosas, de esos datos, pues, me pueden llegar a interesar. Ay, Dorita, es que ese señor me sacó la rabia con tanta preguntadera que a mí me tocó callar en la boca. Sí, sí, vio cómo se la cayó, vio. Sí, perdón. Mira, es que uno ya no puede confiar en nadie. Marín, Marín, ¿usted por qué me hace estas cosas? Es que le cuesta mucho trabajo mantener ese pico cerrado. ¿Usted no se da cuenta de los problemas que mete a la gente por andar de lengua y suelta? ¿No se da cuenta? ¿Le puedo decir algo? Sí, dígamelo, porque no entiendo nada. Amiga, es que yo no le quería contar nada delante de doña Matilde porque es un poco fuerte lo que le tengo que decir. Imagínese que anoche, anoche vi a don Juan ahí en una escena así como toda pesada con una de las modelos de la revista. Yo creo que es con una tal Daniela. ¿Dónde es Daniela? Sí, yo sé quién es. Bueno, pues imagínese que el hombre ni corto ni perezoso hizo con esa niña lo que quiso en esa oficina. No habían pasado ni diez minutos, Dorita, cuando esa mujer se empezó a quitar la ropa. Parecían para salvajes. En la cocina... Ya, Mari, cállese, cállese, cállese. Que no son necesarios los detalles, ya la entendí. Tranquila. Bueno, pues yo solo se lo estoy diciendo para que se den cuenta por qué fue que se me salió lo del embarazo. Es que, amiga, a mí se me dio mucha rabia ver a don Juan esta mañana aquí después de lo que hizo anoche. Y yo quería verle la cara de sufrimiento. Eso fue todo. Buenos días. ¿Cómo le Bart? ¿Empezamos? Sí, a breve. ¿Y Juan? Juan no viene. Está haciendo un... No viene. Yo me encargo de eso y él se acoge a lo que yo decida. Eso espero. Bueno, como pueden ver, en este papel están claras mis pretensiones. A ver, Antonia tiene el 40%, Alejandro tiene el 20%, Juan tiene el 20% y Jimena tiene el 20% de la empresa. En circunstancias normales, si las herencias del finado doctor Urdaneta se hubieran repartido entre cuatro hijos sino tres, me hubiera correspondido el 15%. Teniendo en cuenta los prejuicios que tuve no sabiendo de dónde venía y cuál era mi origen, me parece poco pretender el 30% más o menos de las acciones de la empresa. ¿No le parece un poquito exagerado, Arturo? No, hice mis cálculos y sí. Y se trata de pedirles a ustedes en acciones lo que si tuvieran que pagarme en efectivo los dejaría absolutamente en la quiebra. Listo, tiene razón. Quiero saber si usted, conociendo las condiciones de la empresa, tal vez las conoce más que nadie. ¿Está dispuesto a negociar? ¿Está abierto a la negociación o no? Depende de lo que me ofrezca. Baje el porcentaje de las acciones. ¿A cambio de efectivo? Puede ser. Bueno, entonces hablemos. ¿Por qué todos los hombres tienen que ser así, ¿ah? ¿Por qué les queda tan fácil saltar de una cama a otra sin ningún problema? No, 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 es que ojalá hubieran estado en la cama, no, no le dije que estaban en la oficina. Mari, es un decir, no sea boba. Pues sí, ¿no? Perdón, pero amiga, eso sí, estoy de acuerdo con usted, todos los hombres en ese sentido son igualitos, cortados por la misma tijera. Acaba de tener, acaba de tener un hijo, se acaba, prácticamente se acaba de casar y es que no entiendo, no entiendo cómo puede ser tan insensible. Ahora sí se da cuenta por qué, por qué dije lo que dije. Mire, Mari, si fuera por eso, yo tendría todos los motivos del mundo para decirle muchas cosas a Juan, pero de eso no se trata y le voy a pedir un favor, Mari, que sea la última vez, la última vez que usted habla de mí con alguien, ¿me entendió? ¿Me entendió, Mari? Sí, sí, señora. Entonces, como quien dice ya no me... No, tal vez no, muchísimas gracias de todas maneras. Zapa. ¿Juana? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿A ti te molestaría que yo saliera con Ringo? ¿No? ¿Por qué me lo preguntas? Pues porque hasta hace poco estaban juntos, ¿o no? Sí, pero hasta hace muy poco Ringo es libre de tomar las decisiones que él quiera, al igual que tú. Sí, yo sé, pero ahora que estamos tan amigas me sentía en el deber de preguntarte. muy bien, pero ya te dije, no me importa, no te preocupes. Gracias, ya me siento muchísimo más tranquila. Ya que tú pones el tema, te devuelvo la pregunta. ¿A ti te molestaría si yo salgo con tu papá? Mamita, ¿usted no va a trabajar hoy? No, señora, yo me quedo aquí acompañándola. ¿Me voy y llega otra vez ese señor Juan? No, ni más faltaba. Pero no se me vaya a volver irresponsable, llama y avisa, ¿no? Ay, si quieren, pues que me echen. Al fin y al cabo yo voy a renunciar. Mi amor, yo quiero, quiero hablar con su merced de una cosita. No sé si le vaya a molestar, pero tengo que hablar. ¿Por qué me voy a poner brava? Dígame, mamita, ¿qué pasa? Pues que yo no sé, pero con todo lo que ha estado pasando a su merced no le parece que Juan quiere responder por su hijo. ¿La verdad? Sí, claro, la verdad. No, me encantaría. ¿En serio? Sí, sí, mira, Juana, a mí me da mucho pesar ver a mi papá solo y de todas las mujeres que se le acercan tú eres la única que se lo merece, creeme. Gracias. Entonces, ¿eso quiere decir que las cosas van bien con don Alejandro? Pues yo no te lo podría decir porque él es un hombre muy extraño. Sí, dímelo a mí. Ay, mira, yo sé que en el fondo él quiere tener a una mujer buena y una buena compañera, lo que pasa es que se niega a conocerla. Y, mira, que estamos en sesión de masajes, de... Ay, no. No, no me digas, ¿tú también viste? No, se dio cuenta la hora, pero ella nos contó. Pero fresca, las hermanas Urdaneta estamos de acuerdo. Qué bueno. Mire, mamá, que sea lo que Dios quiera, pase lo que pase, con él o sin él, yo voy a sacar a mi bebé adelante. Mi amor, yo estoy segura de eso. Además, ella sabe que cuenta conmigo. Gracias, mamita. ¿Quiere que le cuente una cosa? Mamá, yo no estoy tan segura de las buenas intenciones que tenga Juan, esa es la verdad. Y no sé, a mí me parece injusto, mejor dicho, mami, yo no quiero que mi hijo sufra por otra equivocación mía. Mamita, hay que tener en cuenta que él es el papá. Yo sé, yo sé, y a mí no se me olvida, pero un niño no necesita que alguien diga, ay, yo soy el papá, yo lo traje al mundo. No, mami, un niño necesita amor, necesita dedicación, pero sobre todo un buen ejemplo. Y si quiere que le sea sincera, mamita, yo no estoy segura de que Juan lo sea. Bueno, mi amor, ahí sí, yo no me puedo meter, la verdad. Pero, mami, no se preocupe, usted y yo vamos a sacar a este bebé adelante. Claro que sí, mi amor, de eso estoy segura. El 20% de las acciones y la suma que le digo. Pero es que no la tenemos. Es mi última oferta. Bueno, puede considerar un plazo para cancelar la deuda. ¿Qué tipo de plazo? Cinco años, por lo menos. No me sirve. Es mucha plata, Arturo. Bueno, entonces, las acciones ahora mismo, el 50% del dinero en un mes y el resto en dos años en cuotas mensuales. Pero eso es imposible, Arturo, la revista no tiene tanta plata para pagarle. Es que no es la revista la que me tiene que pagar, son ustedes. Que nosotros tampoco tenemos esa plata que quiere dejarnos en la ruina. Ese no es mi problema. Pues ya conoce nuestra posición y nuestra oferta, la toma o la deja. Hola. Hola. ¿Y tú, ¿por qué no estás en la junta? ¿Yo? No, por favor. No tengo ganas de escuchar al imbécil ese de Arturo. Ay, no hables así de él, que es tu hermano. No me gustó nada ese comentario, ¿sabes? Bueno, tampoco es para que te amarguen la vida por él. ¿Ah, no? Esperemos a que se te acerque y te trate como tu nuevo tío para que veas. Ay, no, ni que se le ocurra. Ya vas a ver. Tío, necesito pedirte un favor. No, a mí no, a mí no. Se lo pides a tu tío Arturo, por favor. Tío, ¿en serio? ¿Cuál favor? Ay, mira, es que necesito hacer un trabajo de la universidad y lo debo hacer en un lugar con silencio, paz, tranquilidad y aquí en la oficina no se puede, hay mucha bulla y en la casa, perdóname, pero es que Julianita llora todo el día, me está enloqueciendo. Yo sé, yo sé. ¿Será que Ana María me presta su casa? Uy, Ana María, Ana María está, Ana María está insoportable últimamente. Ay, tío, porfa, ayúdame con eso, mira, necesito hacer ese trabajo, de verdad. Pero, ¿sabes qué? Está bien, pero, toma, llévate las llaves y a la casa. ¿Seguro? Sí, no le decimos nada a la María porque prefiero que no. Pero no quiero tener problemas con tu esposa. No, no te preocupes, ella no tiene por qué enterarse y pues si se entera, ¿qué vamos a hacer? Ella se está quedando en tu casa, ¿no? Así que pues, lo mínimo que podemos hacer es corresponderte. Ay, tío, gracias, me salvaste. Gracias. ¿Me quieres? ¿Me quieres o no? Usted no debería poner ese tipo de ultimátums, Antonia, no es prudente. Entonces, ¿qué es lo que quiere, Arturo? ¿Irse a un pleito legal? Perfecto, lo hacemos. ¿Usted sabe lo que se demoraría un proceso como el suyo en un juzgado? ¡Años! Soy plenamente consciente. Si pude esperar 40 años, puedo esperar unos años más. Y les aseguro que ustedes no salen bien librados en ese juicio. Arturo, espere. Estoy aburrido de estas reuniones que no conducen a nada. Quiero resultados hoy. Si hoy no tengo una respuesta clara y definitiva, entiéndanse con mi abogado. Por favor, infórmenle a Juan. Te tengo el plan. Muy buenos días, señorita. Buenos días. ¿Qué vas a hacer hoy? No, hoy casi no tengo trabajo. Es más bien una especie de día libre. Perfecto. Te invito entonces para que me acompañes a hacer un trabajo a la universidad. Y si me puedes ayudar, muchísimo mejor, de verdad. ¿Usted está dispuesta a sacar buenas notas a costa del trabajo de los demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Te parece? ¿Dónde hay que ir? Juan me prestó el apartamento de Ana María. No me mires así, no te preocupes porque vamos a estar solos. De verdad, tengo tanto que estudiar que no tengo tiempo para nada más. De verdad. Bueno, pues, yo voy siempre y cuando me ponga a hacer algo productivo. Te lo prometo. Listo. Entonces, ¿sí? Sí, de una. ¿No importa? No, no. Ok, voy por mis cosas y te espero abajo. Vale. Bueno, no te demores. No, no, no. ¿Qué? Vea, vea. Vea quién llegó ahí. ¿No esta vieja no es que había acabado de tener un bebé? ¿Qué hace aquí ya otra vez? Sí, no, el colmo, oiga. doctora Ana María, yo quería felicitarla porque se supo que tuvo una niñita. Gracias. Diana, necesito que me haga un favor. Yo no sé si acá en la empresa llevan, alguien lleva un registro de entradas y de salidas de la gente que visita la revista. Sí, sí, señora, los vigilantes. Y me imagino que de noche también lo deben hacer, ¿no? Quiero decir, apuntar la hora en que sale y entra cada persona. Claro, sí, señora, claro que sí. Ay, qué bueno. Mire, yo quiero ver ese registro.